¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes dar Pio Ansan? ¡Bravo! 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 ¡Enaster me cota! ¡A ver si no��rima! ¡Gracias! 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 ¡Habon aici ea pentru structura... ...si mirad... ...si mirad... ...si matrile de continuare... ...mi recuptai ai... ¡Gracias! 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 ¡Ajá me pierdé! ¡Voy fi bune! ¡Voy fi sene! ¡En urma lor! ¡Pustiu rámane! ¡Ai grijas! ¡Se lomó peste! ¡Voy fi sene! Enteta à lorului de la haina lui Jernovă Avea strânge vreo mie două bainului de la liceu Puniga ară în șpada profesională Casi enveje mesenie, que ha sido un hombre que ha visto Y ha dicho, mamá, ¿cuántas en tine? Tienes seama, que te vede en Bucuret. O'rfii bune, o'rfii sune, en orta lor, curacón, dragóné, Ai grenta, ¿só no pese? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!